No, no, hay tarjeta amarilla para Toro, atención, que está a pegarle, pegó y gol, gol, de Campuzano llegó la segunda, le digo, para mí, por un momento pensé que la pelota había entrado por una malla lateral, pero no, qué error, qué error del arquero Aldo allá, la regaló su palo, lo aprovechó muy bien.